Buenas noticias para los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander. Después de varios años, por fin se dará la construcción de su sede propia en Barranca Bermeja. Primero, llevamos 10 años, aparecemos desde el 2019, pero realmente llevamos 10 años entre la adquisición del predio, luego entregárselo a la administración de Barranca Bermeja, luego que pasara la UTS, luego que hicieran los primeros diseños y estudios para la construcción. Pero lastimosamente esos estudios y diseños no sirvieron, pero a partir de esos estudios se pagó una licencia de construcción. En la curadoría llega Copetrol que hace unos aportes hacia la educación de Barranca Bermeja, hacia los jóvenes, dicen no, esos diseños no sirven, vuelvan otra vez y hagan diseños, vuelvan otra vez y hagan estudios, otra vez paguemos la licencia de construcción, llegó el POT, no se pueden hacer los dos pisos subterráneos que se pensaban hacer en la construcción de la UTS, son siete pisos a nivel de piso hacia arriba. Y bueno, todo esto para decirles que ha pasado 10 años y que siguen esos montones de anuncios, pero que hoy sí es una realidad porque fue lo que hice en el momento que llegó este proyecto a la asamblea del departamento de Santander. Diana Jiménez, diputada departamental, expresó que el contrato para la construcción de la sede está en manos de un contratista, pero a la fecha no tienen un acta de inicio. Porque en ese momento estaban los recursos de Copetrol, estaban los recursos de la alcaldía, una parte de la gobernación, entonces teniendo estos recursos, pues sencillamente se adjudica el contrato, cuando van y se revisan los estudios y diseños y se dan cuenta que el nivel freático no cumple, entonces suspenden el contrato sin haber firmado esa acta de inicio. Es que no podemos negar, mire, si hay cosas que a mí me hayan motivado de llegar a la asamblea departamental, es dejar de ver esas obras inconclusas en Barranca Bermeja. Asimismo, fue la misma Diana Jiménez quien comentó que la construcción de la sede de la UTS se demorará 14 meses. También dijo que los retos que se avecinan en estos momentos, después de haber aprobado los recursos, es que la gobernación de Santander le cumpla a Barranca Bermeja. Con esto, se espera que la construcción se realice en el tiempo establecido y que los estudiantes puedan contar con un espacio propio para sus actividades académicas en el distrito.